Hay una nueva temporada de lluvias en el territorio. Escucharemos algunas recomendaciones desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y cuáles también serían los eventuales desastres y emergencias que podrían estar asociados a las altas precipitaciones. Lo importante es informarle a toda la comunidad borradeña que nos acercamos o estamos en la primera temporada de más lluvias que se presenta en el segundo trimestre de la vigencia 2022. Es importante tener todas las recomendaciones de seguridad, monitoreo, de reducción de los riesgos asociados a todos los fenómenos naturales en lo que tiene que ver con avenidas torrenciales, deslizamientos, vendavales, crecientes súbitas de los afluentes, por las constantes lluvias que pueden caer prolongados en el día o en la noche. Las zonas en las que debe haber mayor vigilancia, ya que son susceptibles a inundaciones y otros fenómenos naturales como consecuencia de la geografía y la presencia de afluentes hídricos, son las siguientes. Tenemos como afluentes en zonas críticos o puntos críticos, tenemos el río Pabón, río Penderisco, tenemos la zona hacia abajo, río Urrao, también tenemos la Magdalena, tenemos la San Agustín y tenemos Quebradona. También tenemos sectorizados también en el casco urbano, tenemos la quebra del Zacatín, Lagos, Gallinazo, el sector de la variante y tenemos también Aleu y Buenos Aires. La comunidad y la administración municipal con las demás entidades e instituciones de prevención de desastres, con injerencia vital del Comité de Gestión del Riesgo, propenderán por el desarrollo de las acciones preventivas necesarias ante una eventual emergencia. Gracias por ver el video.